Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Pokémon Iberia capítulo número 3 Lo dejamos aquí después de derrotar a nuestra rival Y al puto gimnasio, porque es que me cago en la mar, el gimnasio es que me cago en la mar chaval En fin, vale, al sur tenemos el desierto de tabernes, tabernas Y al norte murcia, vale Pues entonces, lo que he hecho chicos, como veis tenemos al inicial evolucionado Y os lo voy a explicar, he entrenado un poquitito fuera de cámara Bueno, un poquitito, vale, tenemos a Simba, que es nuestro inicial, a nivel 18 Es un, a ver que especie, un Lurabit, vale, Lurabit, naturaleza cauta Y es que tenemos stats muy, muy pobres Pero bueno, ataque 35, defensa 25, así que como nos ataquen un físico de roca, nos revientan Habría más llamas, menos ataque especial, más defensa especial, bueno Ha prendido colmillo igno y aullido, vale Mordisco, creo que lo ha prendido en el anterior capítulo Y tiene idea y vuelta que me lo encontré por ahí Fufu ha evolucionado a Fluffy Vale, no le he aprendido carga porque de momento no le veo necesario Chim, nivel 15, sigue lo mismo, pero bueno, ha subido algo de nivel Tiene golpe karate Medus ha subido hasta el 16 Y bueno, le he puesto poder oculto Y de momento pues le quedan 4 niveles para evolucionar a Kirlia Pepe sigue igual O un poquito más Cupsho el 16 Y yo creo que está bastante, bastante equilibrado el equipo Vale, porque como veis he entrenado pues con algunos entrenadores de por aquí Así que bueno, vamos a ver por donde debemos seguir Porque hay mucho recorrido por aquí Y realmente pues, hostia, un Pikachu chaval de nivel 15 Cuidado porque como me paraíce Sabía que me iba a paraízar, eh Sabía que me iba a paraízar, chaval Eh... Vamos a continuar, me da igual el paralizador ahora mismo Bueno, no me da igual realmente Pero es que sería un pateo volverme ahora mismo Así que vamos a continuar Es que no debería haberlo atacado, pero bueno Ahí vamos con otro colmillo ignio Si vamos ganando un poquito más de experiencia Uh... Si que lo aguanta, ¿no? Chaval, paralizado Picotazo Ahí está, golpe crítico Eh... Innecesario, pero bueno Ganamos una mierda de experiencia Así que... Vale, continuemos por aquí Me parece que es No tenemos golpe roca Así que no podemos recoger ese objeto suculento Que tenemos por aquí Así que... ¿Qué es esto? ¿Des... Desatrancador? ¿O qué pone ahí? Des... No sé qué tranques de Jaén Nosotros protegemos el subsuelo de toda Iberia ¿Eres consciente de los peligros que acechan ahí abajo? Si alguna vez aparece una amenaza que necesite un destranque ¿A quién vas a llamar? Eh... No... No, espérate por aquí no No entiendo nada, pero bueno Dios, ¿y ese Swallot? Que si escondemos algún Pokémon raro detrás de nuestro camión Trae un Nidoking al nivel 100 Y lo veremos What the fuck? Un Nidoking al nivel 100 ¿Qué? Bueno, pues quizás para después Para el postgame o algo, chaval Tengo de con los legionarios Que me rodean por el desierto Son muy duros Vale, tenemos dos caminos Ah, no Tenemos uno, vale Golpe aéreo Golpe aéreo, chaval Vamos a mochila Golpe aéreo ¿Puede aprenderlo alguien? Vale, ¿puede aprenderlo Simba? ¿Qué cojones? Chim Kupsio Vale, yo creo que... A ver, Chim Para un tipo de lucha Que me venga así de repente De jajas Me puede venir muy bien Cuanto más pesa Eh... Patada baja Cuanto más pesa el objetivo La descripción ¿Qué cojones? Ah, vale Vale, vale Entonces quizás No sé Vamos a quitarle malicioso Simba No sé si ponérselo a Kupcho también Porque Kupcho es boxa de... Es que creo que tiene pinta de ataques físicos Pero por ponerle algo Es que gruñido Placaje Que son ataques muy, muy... Muy, muy sosos ahora mismo No tenemos muy, muy, muy buena variedad Así que... El desierto, chaval Legionarios Eh, principiante Déjame enseñarte el poder de la legión Arriba España Dios, Félix ¿Qué cojones? Vale, colmillo en punta a pie Uf Me va a tocar Joder Déjate de... Me cae un sustampa, chaval Simba, tío Me va a... Es que me tocará volver, eh Menos mal que tenemos golpe aéreo Pero es que mira... Mira si me revienta, chaval Me revienta, tío Es que me revientan Es que me revientan, tío Vamos a tener que volver a curar, eh Vamos a tener que volver a curar Porque me... Es que verás tú, qué gracia Es que verás tú, qué gracia Un Poliwhirl Un Poliwhirl Sacamos a Fufu Uf, está... Está en un nivel 18, eh Dios Vale Impacto de un dobleo fetón Vale No, falla Perfecto Fuera Perfecto Más que perfecto Hostia, 400 de experiencia Intenta prender otra vez carga Pero es que no quiero, tío 400 Legionario Me cago en el puto Legionario, chaval No sé si seguir realmente Necesito Salón ¿Qué es esto, tío? Bienvenido Que puedo ayudarte Eh... Un agua lanjarón quizás No me haga daño Pero es que apenas tengo Pasta, eh, chaval Eh... Vamos a ver Agua lanjarón Simba, tío Simba Y creo que tengo una valla A ver Tenemos valla de aranjas Bueno, pues para Fufu y tal Pero es que no tenemos Para el paralizador Así que Vamos a ver Dice que este desierto Oculta un gran secreto Estoy esmayado A ver si me traen pronto Los callos Dios En algunas épocas del año Se pueden ver Flycon volando a toda velocidad Y levantando polvaredas de arena Uh... Por eso que a esos dragones Les conoce como Las almas del desierto Alí está con un chance Que me cuenta Todavía tengo que sacarme El título de enfermera Pokémon Pero creo que podré ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bien me ha venido, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! A ver aquí Trapinch A ver qué podemos sacar Me encantaría sacar un flygon o algo Un cacnia Hombre, un cacnia No lo veo mal Le reventaremos con un colmillo ignio Ah, vaya Vale Pues nada Vale Medus al nivel 17 Medus, perdón Conjuro Y vuelve a salir Lo capturo y tal Lanza al cielo Un conjuro Que impide al objetivo Asistir golpes críticos Hombre, es interesante Pero es que no me interesa Ahora mismo Vamos a ver Qué encontramos de salvaje Porque me gustaría Capturar algún Pokémon guapo Hombre, tenemos un cubo Que es de tipo tierra Que me podría venir Muy interesante Ahora mismo Para el primer gimnasio Me hubiera venido Vamos De lujo no Lo siguiente Vale, retrocedió Vamos con otro bordisco Y vamos con otro más Perfecto Maricioso Me baja la defensa Muy mal Vamos con un ascendado ball Que tenemos solo 7, eh Perfecto Perfecto, chaval Eh ¿Qué le llamo, chaval? ¿Qué le llamo? Huesitos Pobrecillo, eh La historia de Kuboen Es muy triste Pero muy triste Vale, a ver ¿Qué sale ahora? Un Sans Drew A ver Un Sans Lash No está mal Sinceramente Pero es que Es que Chaval A ver Este chaval Queda a combatir seguro ¿No? Tengo los últimos Estrenos en calidad Blu-ray Vale, ganarla Eh Voltorn Voltorn ¿Qué cojones es esto? Un Voltorn De España ¿No? Vale, no es muy efectivo Dios Vamos con un mordisco Bomba sónica Ojo Uff ¿Cómo quitan, eh? Están re... Están chetos Y eso que no es Nuzloc Ni nada parecido, eh Vale, va a sacar un Pampi Que me vendría bien Sacar a Cupsio Y demás De veras Viento y hielo Azote No me quites mucho Por favor, gracias Viento y hielo Le quitamos velocidad Ahí está ¿Lo retira? What the fuck Vale, vamos a ver Nieve polvo Ojalá lo congele ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué guapo! Vimos congelando Oh, se descongeló Magnitud ¡Puta vida, tío! Un Magnitud Un Namel con un Magnitud ¿Qué es esto? Están chetos, eh Los entrenadores de por aquí Vale, nivel 16 Chim Va a sacar otro Pampi Podemos sacar a Pepe Me gustaría que Pepe Pues también Participe Porque si no El equipo no evoluciona Quisto la agua Desenrollar Vale Quiero un Fampi, tío Un Pampi no estaría mal, eh Tampoco Luego no sé si me... Oh, me están dando Ya Mil de De pavos, eh A ver Monada Perfecto Por favor Bien Pues ya tenemos por aquí Una especie de centro Pokémon Genial Vamos a ver que sale por aquí Me gustaría Un... Un Sansdrew De momento no Ya tenemos a Cubon No me interesa de momento un Sansdrew Pero quiero que salga un Pampi O algo parecido Con Cacnea de... De nivel... Es que creo que es siniestro Puede ser Vamos con Mordisco a ver Hmm Creía que era también siniestro, eh Pero bueno Lo vamos a capturar por si las moscas Que quizás haga... Haga falta Vale, tipo planta Creía que también era siniestro Pero bueno Mira el Punchy con... Con X ahí Torresulón Es que ya tenemos también un Cacnea A ver por aquí que encontramos Dios, es que esto es enorme, eh Este desierto es enorme Vale, tenemos legionarios por aquí y por allá Y ya os digo Me va a hacer falta Eh... Defenderé el honor de Iberia Me va a hacer falta Subir de nivel Así que... Tío, nivel 19 Ya es poca broma, eh Vamos con Ida y Vuelta No le afecta Pero... Vale, tenemos a Cupsho A Chim Chim contra... Contra Chim Hostia, momento sismico Me revienta la puta vida, eh Poco energía Por favor, no ¡Uh! Perfecto No me revientes No hagas crítico ¡Un PS! ¡Un PS! Un Lairon Un Lairon Vamos con Pepe, chavales Vamos con Pepe Pistola agua Dios, es que está al nivel 19, eh Poco broma Rugido, no No, chaval No, 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 no Un PS, tío ¡Uf! Mamá ¡Mamá! ¡Mamá! Que rabedal, tío ¡Dios! Colmillo indio Hasta luego ¡No! ¿Pero cómo que no le afecta, tío? ¿Y por Roca? Roca cero, ¿no? ¿O qué cojones? Para que no le haga el daño por 4 No me acuerdo de sus tipos Pero, vale Medus al 18 Genial Pepe al 18 Vamos Hay que aprender danza lluvia Irónico Pistola agua Vale, 45, 100 Puede reducirse velocidad ¡Dobla ofitón! Vamos Ya tengo 3 ataques de tipo agua Pero bueno Paquito Eres un cabrón, eh El señor Paquito Tengo que volver a curar Tengo que volver a curar Menos mal Que tenemos aquí esto Para algo ¡Un PS, tío! ¡Un PS! ¡Dios! Vale Se mamaron con este juego Se mamaron Vale, un Suns Drive otra vez Vaya nivel, eh Vaya nivel que tienen Si están a la par conmigo, cabrones Vale, ya hemos vencido El señor Paquito Legionario Arena fina Y porque aquí hay un Smirgol No entiendo nada Pero bueno Un Smirgol No sé por qué lo tenemos por ahí Supongo que habrá otro tipo de A ver Este tipo de planta aquí metida Ya, o sea No sé Quizás tenga alguna relevancia A ver Quizás Joder, macho Hombre, un Kangaskhan Tampoco lo vería mal Ahora mismo Sinceramente A ver Por aquí tiene que haber algo Cementerio Un cementerio Eh, vale Supongo que aquí será Hostia No sé si estará en mero decoración O qué Pero madre mía Un objeto Siento que es una super poción Bueno, tampoco lo veo mal Porque aquí al final Nos moriremos Está a punto de evolucionar Ranch, eh Nos quedan creo que dos niveles Esto es el fin ya del desierto, tío O sea, si Creo que lo he pasado del todo Me lo quiero recorrer Porque a lo mejor Me dejo algo Aunque creo que no Pero bueno Nunca se sabe Quizás Ojo ¿Ves? ¿Quieres saber qué representa Esta estatua? Tenemos la opción de sí No me des la brasa La estatua está basada En una figura rupestre Que los arqueólogos Encontraron en una cueva de la zona No se sabe A ciencia cierta Qué es lo que intentan Representar con ella A día de hoy Lo utilizamos como símbolo De buena suerte y protección Toma Quizás Amuleto suerte Que te juegas Ah, garra afilada Eh, sí Eh ¿Me dará otra cosa o qué? Ah, vale Ahora ya no, ¿verdad? ¿Y si le decimos que no? No me des la brasa Vale Pensaba que me iba a vacilar o algo Ya que es Pokémon Iberia y tal Pues no sé A ver Tenemos garra afilada Pues es un golpe crítico Aumenta Ah Pues mira Lo vamos con Simba, ¿vale? O sea Nos puede venir muy bien A ver Aquí tenemos otro legionario Ah, soy el novio de la muerte Dice Ah, con este no habíamos Oh, un esquido No habíamos luchado con este cabrón, eh Vale Súper efectivo Hoja afilada Nada Aullido Aullido me aumenta el ataque Pero bueno No sé para qué Me lo he hecho Cuando estaba a punto Me he equivocado de botón Ya no he puesto aquí Ya no lo he oído, tío Otro esquido Vale Pues nada Oh Ahí está Ahí está la garra afilada Chavales Colmillo Igdeo Venga pa' tu casa 200 puntos Subimos el nivel 20 Simba sube al nivel 20 Perfecto Eh Claro Claro, es que por aquí es lo del trappinch Entonces Hemos derrotado el legionario Dos legionarios, cabrones Broma, eh Broma, lo digo Coña No quiero ofender A ver Por aquí arriba No me he dejado nada, ¿no? No me he dejado nada Ten cuidado, es muy joven para dar tumbos Ya, ya, ya Como que en unos pocos días es mi cumpleaños Again Vale, por aquí no hay nada Así que continuamos Salimos del desierto Y llegamos a Granada ¿Esto es Granada, tío? Ojo Recluta talante El jefe ha dado la orden De que nos dirijamos a la alhambra de inmediato Los drowsie han sido colocados estratégicamente Para que la ciudad duerma Es hora de pasar al plan maestro Ya era hora A este paso nos iba a superar en votos hasta el equipo Pablemos Pronto toda Iberia estará bajo nuestro control Por cierto ¿Qué hay de aquel agente secreto que hará enviado desde Madrid? Le han visto meterse en un puticlub de la ciudad Dios No creo que meta las narices en nuestros asuntos A ver que alguien los saque de ahí Lo dudo Vamos Lo dudo muchísimo Vale A ver Vamos a curarnos Vamos a guardar la partida Suelo hacerlo bastante por si pasa algo O sea Always Always Hacedlo siempre, mens Si quieres puedo valorar el potencial oculto ¿Este está en todos los sitios o qué? ¿Veis? Este es mediocre Esto es lo que yo os quería comentar ¿Vale? Pero tengo un Pokémon que tiene Este Medus Dice que tiene un potencial excepcional, eh Ojo En los PS A mi Pikachu le cayó un Wailord ¿Tú también? O sea ¿Esto qué cojones? ¿Dicen lo mismo? ¿Dicen prácticamente todo lo mismo o qué? Pues nada ¿Qué dices tú? ¿Has venido andando desde Albacete? La vi en compa Si tuviera la mobo vuelo No te pegarías tantas pateadas ¿Eso es que me la dan aquí o qué? Sí En Granada somos tan subnormales Que ponemos helicópteros en las rotondas ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Eh, en serio A ver, esto no lo dicen en serio O sea, por favor, un poquito de humor ¡Madre mía, Willy! ¡Willy! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Vas a la Minecraft? No, gracias O sí, bueno, igual algún día subo algo de Minecraft Cada día hay más perroflautas en esta ciudad El olor a porro llega hasta Motri ¡Dios! Esto, cuidado, eh Porque es... Madre mía Esto como lo juegue este juego Un rayado ¡Pepi! Pon el Juan y medio Es que no lo perdemos Tiene mala cara ¿No quiere un poco de gazpachico? ¿Salmorejo entonces? Hostia, el salmorejo está muy bueno, eh Os lo digo ¡Wow! Salmorejo, papu Vale, por aquí que tenemos Otra casita La ciudad está bajo control del equipo talante En guerra con el equipo Pablemos Que iba a decir Gabiota Sin embargo, hay que ir a firma A verlo visto juntos Haciendo negocios De todo tipo En alguna noche En invierno Puede verse anticulos Sobrevolando la sierra Gracias por la información A ver, tú que me dices El equipo talante De gustos a Pokémon Comentos que provocan sueños En enemigos De frente a eso Deberías llevar No cuento objeto Porque no hay esa dolencia ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, como hipnosis Vale, vale Vale, ya Está como un intero Los jóvenes Lleváis pokéfonos ¿Cómo que pokéfonos? ¿Sabes que según Alray periódico El equipo para la misma Fue financiado Con dinero de Corea del Norte? Hostia, que fuerte, ¿no? Era nada La ciudad de la mala folla De la mala folla ¿Qué coño? Me he echado tapa en el top 4 Necesito parar Para reponer fuerza ¡Dios! Esto es grande, ¿no? Tú no serás un era modesto Que me dan sucia a la ciudad, ¿no? Pues me canto muerto Pisoteado Vuelve tú pa' ahí Cabrón, tío Gente tan amable ¿No? Estos están durmiendo ahí Pedro Juan ¿Eres tú? ¿Cómo está mi neta favorito? Se equivoca, señora Ah, disculpa Esto viejo Ya no me como antaño Sí, soy yo Pero qué mayor estás, muchacho Anda, toma un poco de dinero ¿En serio? Dios ¿Qué dices? A ver qué tenemos por aquí Hay una herramienta de escalado Todo guapa Que te pese sobre esta pared De rocosa Si hubiera una, podría haberte a la sierra Si hubiera una, exacto Que no sé dónde conseguir Pero bueno La ve, ¿en cuánta cuenta tiene este barrio? Yo sé, pues es verdad Hubo un presidente de la región de Testelia Que afirmó que esta ciudad Tiene la puerta de zona Más bonita del mundo Eh, vale Dios, es que me troncho Un Mercadona ¿Será más barato Que en el último Mercadona Que hemos visitado? Pues no A ver, ¿cuántas podemos comprar? 12 Compramos las 12, chaval Necesitamos hacendados Abonente de nada Porque habrá babaca Esto es lo mismo, ¿no? Deberías estar recorriendo toda Iberia Tan joven Hacendado me hallo Vale, todo Son prácticamente lo mismo, ¿no? Salvo que aquí tienes una tienda y tal Ah, no Que esto es la Vale, esta es la lotería Eh, no Creo que no Vale, pues nada La lotería Un pimiento Vale, pues nada ¿Tú qué me dices? Te pito que ve aquí La gran sede central de Forocosia Forocosia Una empresa de tecnología puntera De la más grande de la región Integrante a Tandestor Riot Su propio mensaje en clave A veces te acuerdas De entender que dice Eh, vale, pues nada Repito que todo lo que estoy haciendo Eh Y todo no es para ofender, ¿vale? O sea Si os ofendid lo siento mucho Pero no pretendo eso Miembros forococeros Lo que faltaba Lo que faltaba, chaval Forocos Menudo estrés Todos los miembros del equipo de desarrollo Han desaparecido Eso es que se veía venir Estamos demasiado explotados Solo yo me he quedado ¿Te apetece combatir? Venga, va A ver qué tienes por aquí Slowpoke De nivel 19 Dios Anulación Venga ya, cabrón Y Hala Que Venga ya, tío Vale Pues vamos a sacar a Pepe Vamos a sacar A Shin Más bien Vale, Shin, por favor Golpe karate Hostia Tira Hala Acrobata Es la madre que te parió, tío Eso no me lo esperaba, tío Eso no me lo esperaba Sinceramente Acrobata también Hala ¿Dónde vas? Me revienta, eh El cabrón Yo flipo Venga ya Restaura todo Mamá Y falla, Pepe Pepe Usted Uy, me ha decepcionado Me ha decepcionado Mucho Dicho eso, Pepe, tío Venga ya, tío Retrocedió ¿Qué es esto, primo? Hijo de puta Vale, vamos a Vamos a calmarnos Colmillo igno Vamos a ver Ah O sea, con que sí Dios mío Yo haciendo ahí el El mongey No me va a afectar Pero bueno Confusión Me da igual Mordisco Pa, tu casa Me tengo que ir a curar Entonces Estaré vía Ufu Ufu, por favor Ufu, me baja el ataque, tío A ver, qué usado Que no lo he visto Placaje, no Encima falló, eh Vale, pues Tenemos A ver Joder, tío Ya vamos con las evasiones Vale, ahí está Vamos a bajarle también Si no me mata Está fallando todo Está fallando todo No falles Primo No falles La puta que te parió Con perdón Madre que te parió, tío Si me ha reventado todo el equipo Mamá Ataque Mira eso Venga ya, tío No puede ser O sea, no puede ser No puede ser, tío Vaya, primo ¿Otra vez? Esto es flipante, tío Qué mala suerte, Dios Esto Esto no No hay quien se lo crea, eh 1400 Madre mía Pero ¿Qué es esto, primo? Dios Si es que me han reventado ¿Qué ocurre? Voy a hacer una visita A ver cómo va la empresa Los miembros del equipo De desarrollo Han se ha ido a viajar, eh Es decir, tenemos que pagar Por trabajar Ya que actualmente Cobramos cero ¿Qué dices? Madre mía O sea, a ver Le he vuelto a dar, tío Por ahí se debe decirle Que vuelva cuanto antes Adiós muy buenas Adiós muy buenas ya Qué cabrón Pero la contraseña Del piso de arriba No me la sé Era un número de gran valor Simbólico para la brigada Creo que alguien se dejó Un Pokémon ¿En serio? Pues para el papu Conozco la contraseña ¿Cuántos metros? 20 No me sé la contraseña, primos Era un número de gran valor Simbólico para la brigada Vale, entonces no podemos Pasar más de aquí Es una pena, eh Pues nada No puedo pasar de aquí Dios No tenemos la contraseña Vale, creo que este Ya habíamos hablado antes Y este que hace aquí Habíamos hablado El que tiene premium Y primer Eh Me han reventado Pero bien, eh Mamma mía, chaval A ver, estoy pensando Debería cambiar Debería poner a Kubon O al Cagnia Que capture Yo creo que vamos bien Pero bueno Yo creo que vamos bien De tipos y tal Pero Largo ¿No sabes que la Alhambra Está cerrada al público? El equipo de Talante La está utilizando Con fines positivos Para toda la región de Iberia Dios, que pasada Que Al rico Romero No Vale, esto me pasó una vez Tío Esto me pasó una vez Os lo digo en serio Estuve en Granada y tal Y Es bastante habitual Verlo Dios Si no te echo En una maldición O algo Me canto un dupe muerto No me espantes A la clientela Pero 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 bueno Señora Hoy en día Seguís siendo un monumento Muy visitado De todas formas Me encanta Granada y tal O sea A ver que dice Al equipo Talante Le gusta el con Ah, vale Esta ya había hablado antes Esta casa Había entrado Me parece a mí Que sí, ¿verdad? Sí Pues ya no sé Dónde ir, tíos Porque esta casa Creo que ya ha entrado Y fuerte me parece ¿No? ¿Y esto? Se revela que el equipo Está llegando A la ciudad de Drowsy Me levanto siempre A las 4 Para ver a Folagor Ayer el Iker Jiménez Echó un programa Muy interesante Hablaba sobre unas apariciones Fantasmas en el aeropuerto Abandonado de Castellón ¿Por dónde queda eso? Está todo lejos Tiene que ir a Tamuzia Y ahí seguir para arriba Todo lo que puedas Tantas más El aeropuerto Abandonado de Castellón Es que Tenemos muchas cosas Un puti Calla No te creo Me he pateado ya Otros antros De Pedro Antonio Yo me voy Para el otro barrio Recordadme como un héroe Dice Este año Granada Otra vez a segunda Desde que nuestro equipo De fútbol Fue comprado por los chinos Nos hemos levantado cabeza Pero han ascendido Me parece este año ¿No? ¿Qué dices? ¿No eres muy joven Para estar aquí? Tengo veintitantos Así que Vuelve cuando te salga Una buena barba Y no esté Que eres un cabrón O cabrona Perdón Hay un tipo bastante repulsivo Esta mañana Dice que es un agente Enviado de Madrid Vale Por algo será Dios ¿Pokemos también? Los miembros del equipo Talantes Siempre suelen pasar por aquí Normal Aperte por completo El vídeo Si mirad Está muerta por dentro Joder Pobrecilla ¿No? Las relaciones entre Pokémon y humanos Fueron aprobadas por ahí Hace unos años en Iberia Siendo una de las regiones Pioneras Joder Que fuerte ¿No? Burros Vaya una mierda De Pokestriper Se han traído esta noche Como las de la primera generación Ninguna Sabes a que me refiero De verdad Tienes cara de espabilado Siéntate artista Que tengo una propuesta Interesante para ti Eh vale Mira Para ti soy el agente torrente Dios Que fuerte He sido enviado desde Madrid Para investigar El equipo talante Quizás los hayáis Visto por mi Van vestidos de rojo Como unos mariconas Desde hace mucho tiempo Tienen esta zona de Iberia Bajo su control Me darías a averiguar Cómo lo consiguen Si colaboras conmigo Te invitaré a ver un partido Del Atlético de Madrid Venga va Lo veo razonable Bien Se te ve inteligente Verás Me ha llegado un soplo De que el equipo talante Está llevando a cabo Algún tipo de operación Ilegal dentro de la Alhambra Deberíamos ir a echar un ojo A ver qué coño Se traen entre manos Venga No perdamos más tiempo Torrento se ha unido a ti What Creo que va a ser una noche larga Me ha tomado Vale Eh Lopuris tío Vale pues ahí está en el puti El cabrón Estaba en el puti Eh Vale porque ya hemos pasado Un par de veces Lo de la contraseña Si alguien ha jugado este juego Y la sabe Por favor Que me lo diga No sé cuántos metros Le mide al cabrón Este Así que supongo Que será entrar Aquí Me imagino Largo No sabes que la Alhambra De tal y igual Esto ya lo habíamos visto Déjalos pasar Pecholota Pecholata Perdón Somos agente de la ley Os atreveréis a faltar El respeto a la autoridad Ahora veréis Tu autoridad Miau Vale Slumma y Clefairy Nivel 20 Y él tiene un loader Nivel 19 Dios A ver Puedo utilizar No sé qué tipo será ahora mismo Vale No afecta Tipo va de verdad Retrocedió Perfecto Asquaz Uh Golpe crítico Vale No Ah vale Que le había dicho antes un crítico Por eso Vale Nada Entonces Asquaz Uh Se la han cargado al loader Que poco le ha durado Poliweir Porque tienes mi mismo Pokémon Cabrón Vale Vamos con ida y vuelta A ver si le afecta Creo que si no No Tampoco tío Chin Por favor Pero úsalo contra Es que somos tontos Tío Vale Vale Pues nada Le mató Medus Le queda nada Un nivel Un puto nivel Vale Uy No me mata De milagro Vale Golpe karate Pistolado Le mata Ahí estamos Y falló Porque no había objetivo La culpa es del gobierno central Será mejor que me vaya a otra parte Total La tierra es del viento Claro Ahora dices eso En fin Voy a volverme a curar Porque aquí se viene En la Alhambra Chaval Se viene Eh pues os lo juro Porque no encontraba el objetivo Donde tenía que ir Como he visto No sé qué De castellón Vale Que me Me iba a ir para allá Os lo juro De vuelta a Murcia A ver El pateo que hay Dios Qué pasada ¿No? Qué bien hecho Está la Alhambra Ahí está He venido yo Está guapísima No digo lo de Pokémon O sea A ver Ya sabéis a lo que me refiero A la de verdad Hostia Cómo voy a ir a un juego O sea Qué raya me estoy metiendo ¿Cómo? Deberías estar echando la siesta ¿Y tú qué? Parece Cassidy tío De Pokémon Vale A ver A ver señores Vamos a calmarlo Un mordisquito Y a dormir Uh Pues no Ojo la precisión Impresionar Deberías haberlo hecho Contra Drowsy El Impresional Pero bueno Vale 170 puntos Subimos al nivel 22 Y quiere aprender Cara susto Y creo que le baja La velocidad Puede ser Sí Pero no me interesa Es interesante Pero Ni habla clara Tío What Vale Está andando por la quemadura Montando un alboroto Whistle Mordisco No O sí Venga va A ver que le hacemos De lo chorro Vale Se carga al McBee Jigglypuff Uno le ha quitado mucho Somos muy penosos Tío Este Simba Me ha tocado muy mal ¿Por qué? O sea Le he dado colmillo niño Al otro No No jodas Oliguerro No Saca rápido No me mates Por favor Por cierto Increíble el tema La música Que suena de fondo Vale A ver Supongo que Me está curando El equipo Es lo que yo quiero saber Me está curando El equipo O sea que he ido Al centro Pokémon Para nada Así que bueno Pues nada Perfecto Ojo Ojo porque esto es enorme Tenemos aquí Y esto tío Tiene que servir para algo Me recuerda a Rojo Fuego A ver aquí Oh un objeto Onda Voltio Una MT Vale pues entonces Vamos a ver Onda Voltio Interés Interés Interesante Puede aprenderlo Medus Y Fufu Yo creo que de monto Fufu Y creo que Medus También que me puede venir Muy muy interesante Digámoslo Tendré que haber quitado Impactura Porque tengo demasiados ataques Ahí de eléctrico Y tal Pero bueno Medus también me puede venir De perlas Poder oculto Doble equipo De momento le quitaremos El poder oculto Como lo tenemos aquí De MT Tampoco es Vale vamos a ver Vale Esto va a ser un poco jaleo No queremos traer Prosperidad a Iberia ¿Por qué no os atacas? Porque sois unos falsos Y el 20-21 A ver Tenemos Mordisco Creo que es tipo normal Así que atacaremos Con colmillo y niño A ver Uff Y claro Simba es más de ataque especial Por lo que veo Creo que me había dicho El comprobador este Vamos con aullido No suba el ataque Confuso Impresionar Ahora si es otra cosa Chaval Oh What the fuck Mata a spin Mata a spin Por favor Bien 300 Valso del nivel 20 Va a evolucionar Y ahora cambiaremos Lo que es el repartir De experiencia Vamos con el primer Vamos con el primer Disquete Y fuera Perfecto No había objetivo Va a evolucionar Señores Nuestro medus Ya es un kirlia Vamos Perfecto Perfecto Un kirlia Bien Entonces El plan de nuestro jefe Infalible Vale Entonces A ver Objeto Quitar Se vamos a dar A ver Este evoluciona El 30 y tantos Este evoluciona El 20 y tantos A ver Yo quiero Que evolucione A anfar rápido Pero Creo que será importante Este que también Vaya subiendo Un poco de nivel Vamos a ir Yendo poco a poco Lucharé por zapatero Tres Pokémon Hudhud y Venonat Vale Pues Colmillo Igneo Sobre Venonat Y aún así No me lo cargo Increíble Bien Buena jugada Ahí Venimos al 23 Krabi Vamos a utilizar Aullido Hostia Tenaza Vamos a sacar Fufu No puede ser cambiado Joder Pues Me la juego Con mordisco Ah Perfecto Menos mal Uff Puta tenaza Tíos Hombre Podría cambiar Con ida y vuelta Pero creo que paso Vale Me la curará Supongo No me jodas Vale Chima el 17 Perfecto Movimiento sísmico Vale pues Golpe karate ¿No? ¿O qué? 50 a 100 Sí Perfecto Vamos a sacar A Pepe Chaval A Pepe Podría haber sacado Si que es verdad A A No le quito mucho Pero bueno El loader Se ha calmado Dios Es que se lo doy Con alboroto A ver Vamos por aquí A ver que encontramos Otro Activador De estos Seguimos de aquí Aquí ya hemos venido Por ahí creo que no Creo que por aquí no Ah sí Vale Hemos entrado por aquí Entonces Paparapá No me queda otra Que seguir por aquí Dos Pokémon Roselia Roselia Dos Roselias ¿Para qué? I don't understand A la primera Muerto Chaval Chima El 18 Está ganando Un montón De experiencia Increíble Vale 327 Un montón Nice Ahí está Esto parece ser Meras estatuas Pero no sé Qué pasada Dios O sea Tenéis que ir a verla De verdad Os lo digo en serio Es una puta pasada Y como se han currado En este juego Es bestial Creo que he gastado Demasiada energía ¿Podrías seguir sin mí? Yo me quedaré aquí detrás Condorando la situación Qué cabrón tío Qué perro Chaval Vale A ver Oh Creselia Vamos Todavía no No obedece Tiene una fuerza de voluntad Inquebrantable Se niega a seguir Nuestros designios Creselia No tenemos tiempo Haz que funcione O vete olvidando De lo que te meta En algún consejo De administración Tú eres el mequetrefe Que está tratando De sabotear Nuestros planes Te preguntas De qué estamos haciendo Con este Pokémon legendario Vale Se dice que Creselia Fue un Pokémon Traído por los musulmanes De las lejanas tierras De oriente Para que les ayudara A conciliar el sueño Con sus poderes Ha permanecido encerrada Bajo la alhambra Durante siglos Ahora nuestro plan Es utilizar este poder En toda Iberia Haremos que todos los íberos Se sometan A una siesta De 6 horas diarias Ah pues De 2 de la tarde A 8 Flipas Adormecidos Y sin poder ganarse El pan Acudirán A nuestras paguitas Así los tendremos Bajo nuestro control Vaya ridículo De plan Jóven Te he visto antes ¿Verdad? En la academia El palmeral Es una pena Que hayas metido Las narices Donde no te llaman Encárgate de él Encárgate de él Perdón González No me corresponde No me corresponde a mí Mancharme las manos Dios Que fuerte O sea que estabas tú Metido en toda esta mierda Cabrón Vale un Golbat Vamos con aullido Porque no me fui Chaval Tío pues si que A ver Espérate ¿Vengo para curar? No, no Es que creo que la he cagado Vale Super poción Tenemos dos aullidos De boost Así que veremos Colmillo y nea Por favor ¡Buah! Vamos que si te revienta Con dos aullidos Vale 529 Saca Thro Que es lucha Voy a jugármela Con Simba Porque Como nos hemos Aumentado y eso El ataque subió Y la defensa subió Golpe roca What the fuck Vale Me Me lo veía venir Lanzarrocas No judas Bien Vamos Nivel 19 20 Ah pues Si que he subido en un momento Experiencia Vale Fuera Otro golpe aéreo No Residuos La madre que la parió Necesitamos a Cupsho Dios que fuerte No me lo mates La velocidad Vale 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 No Está chungo Está chungo Está nivel 21 Me está reventando Como quiere Está muy difícil Vale Entonces Confusión Vale Confusión Vamos No podemos caer Perfecto No me habían humillado Tanto Desde lo de Filesa Coged a Creselia Nos vamos a nuestra base De operaciones En Sevilla Sacar a Creselia De su hábitat natural Es peligroso Podría repercutir Repelcutir En su salud Ya has dicho Donde Estatuas Es que estás tonto Yo estoy al mando De equipo talante Se hará lo que ordene Nos has derrotado Aquí Pero el equipo talante Tiene mucho poder Aún En fin ¿Qué se supone Que es esto Tío? ¿Y cómo salgo De aquí? Hola O sea Se ha ido torrente Y todo Tío Aquí hay un objeto Que no he visto Super poción Increíble Bueno pues A ver Un segundito Como Chime Alcanza del nivel 20 Que por cierto Está muy cerca De evolucionar ya Flipas Vamos a cambiar Vamos a darle a Kupcho Un poquitito De la medicina De repartir Vale Ahora realmente No sé Donde tengo que ir Si los he derrotado Vale Hemos venido por aquí Alhambra Salimos Vale Ahí está Perdona Es que he ido A tomarme un whisky Y al final Se me ha ido El santo al cielo Cabrón Ya has echado El equipo talante Pues trabajo Que me ahorras Bien hecho Figura Como recompensa De este traste inútil Que me he encontrado Por la calle Andaluflauta Pero no lo sé Demasiado A ver si te va a acabar Gustando soplar la flauta En fin Mi misión no termina Esta que haya puesto Entre rejas A todos los equipos Criminales Que pueblan Ibería Ya volveré a contactar Contigo Cuando necesite Tal tal Vale Lo que no sé Es donde tengo que ir Ahora Andaluflauta Desperta Ah Vale pues Pues no sé Si eso es Guay o no es Guay Aquí no hay gimnasio Me imagino Vale creo que habrá Que ir a Sevilla ¿Verdad? Creo que habrá Que ir a Sevilla Chavales Vamos a guardar La partida Si las moscas Y si puedo Comprar Algunas mierdas A ver En el Mercadona Mejor Tenemos 17 Pero A ver Es que me confundo De botón Hacendado Podría comprar Otras 12 Voy a comprar Porque es que Me hará falta Tío Luego el puti Ya no está aquí ¿No? O sea Quiero decir Ya está el torrente Aquí el cabrón No Ahí está Madre mía Lo punis En el puti Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Se supone A ver Aquí Voy ahí Un segundito A ver si hay algo Y nada Yo creo que lo dejemos Más o menos por aquí A ver si puedo subir Y me dan la contraseña O 120 Yo que sé No sé si es la contraseña Que yo flipo ¿Eh? Un número De gran valor simbólico Para la brigada Además creo que alguien Se dejó un pokémon ¿Dónde se dejó Un pokémon, tío? Necesita para ver Cómo va la empresa Han salido a viajar Por toda Iberia Buah Mamma mía Desampirados todos ¿Eh? Los cabrones Pero es que No nos podemos colar ¿No? Es que parecía que sí Pero Yo que sé Ahí hay algo Importante Me imagino Bueno pues Nuestro camino Por Granada Ha finalizado Poco que es por aquí ¿No? Porque vamos Si no No entiendo nada Vale Vamos un momento A la mochila Vamos a ver el mapa A ver Hostia que guapo El mapa ¿No? Hemos venido De la Alhambra Granada Desde Murcia Por aquí Estamos aquí Más o menos Vale Yo creo que Estamos yendo bien Pero no sé Ah amigo Como que servía Para esto Estoy demasiado cansado Para volver a dormir Voy a poner una tapa De pescadito Para coger fuerza Hombre gracias Menos mal Ya podemos pasar Por zonas Donde no podemos pasar Grachemile Déjame que te toque Un fandango Mi arma Un fandango Tío Vale Eipom Colmillo Igneo Cosquillas En serio Tío Vale pues vamos Y de ahí vuelta Porque vamos Vamos con Chim Que reviento Con un golpe karate Chaval Tía Cuidado que me ha bajado Ahí Ojo No 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 Por favor La puta Hostia Tío Aipom Joder En serio Yo flipo Tiente Que me ha bajado La defensa Y se ha subido El ataque Que me revienta Tío Yo flipo Me voy a curar Otra vez Delivir Es que yo flipo Eh Colmillo Colmillo Igneo Presente No falles Primo Que no te han bajado La precisión Vale presente Colmillo Igneo Vamos a curar Y lo dejaremos Por esta zona Más o menos Para nivel 24 Capturaremos un Pokémon Si eso Yo creo que Vale Golpes Furia Que justito Que justito Hombre Placaje ahí fuera Vamos a curar 1500 Me están dando pasta Al final Me están dando pasta Chavale Vale Entonces Un segundito Voy a curar Que lo tenemos aquí Muy cerca Madre que os parió Tío Es que cada vez En serio Vamos a continuar Un poquitito Occidental ¿Sabes? ¿Qué es esto? Quiero saber A ver Que Pokémon Salen por aquí Hombre Un Na... Hostia Un Navel De nivel 23 Pero ya tenemos Lo siento mucho Pero ya tenemos Un Pokémon O sea De fuego A ver Solo salen Navels Tío A ver que me sale Porque quizás Hombre Un Magnemite Ya me interesa más ¿Eh? Aunque es tipo Eléctrico Y eso Vale Todo cedió Entonces Es por el nivel Que está ahí todo Quizás Hostia No jodas Es que Yo flipo Eh tío Pues a pastar O sea En serio No me las voy a gastar Todas en un puto Magnemite Eh tío A tomar por culo Ya está O sea Es que no le voy a dar Más Más cabeza Un Abra Un Abra Madeline Spain Ladrón Como no Es que Abra Creo que es psíquico ¿Verdad? Me va a matar No No, no, no Fuera Joder tío Es que Es que De verdad Pescaíto Esto que cojones Es que Tío Estoy Cállate Venga Pa' tu casa Me tocará Volver a curar ¿Verdad? Sí Puto psico Rayo La madre Que te parió Vamos a dejarlo Por aquí Voy a curar Y vuelvo Y ya está Porque Incluso creo que Entraré un poquito Fuera de cámara Veremos si captura Algo interesante Por ahí Y poco más Vale Va a sacar otro Remorite Vamos con un Dab Ball Aguantas Perfecto Es que está Súper roto Este Este Kirlia Joder Puto crítico Tío Dios Vale Nivel 21 Kupcho No sube Qué raro Después de todas Las mierdas Estas Pescaíto A ver Se me han acabado Los espetos Joven Ya vale Pues nada A ver Que claro Tenemos ahí Un Namen Tenemos un A ver Si A ver Si que Lo hubiese Capturado Pero es que A ver Chicos Tenemos Tenemos Un tipo Psíquico Que ya es Kirlia Pero que tampoco Vería mal Pues capturar Ese Quizás Más adelante No sé A ver Porque por aquí Qué hay Vale Tenemos un Un Krabi Por aquí No hay nada más O sea No podemos No tenemos Sur No tenemos Vuelo No tenemos Nada Y este señor Escucha mi consejo El más Escondido El mayor secreto Es que puedas imaginar Incluidos Los Pokémon Más raros Como nunca has Capturado Un Pokémon Marino No Vale 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 Oh Nos da caña Perfecto Warthortel Y de ahí vuelta Vámonos Tengo clarísimo Vamos a Medus Vale Perfecto Entonces Onda Voltio Hemos hecho bien Hemos hecho bien Aprendiéndole onda Volt y tal Perfecto 234 Oh Ese Kupcho Nivel 18 Venga Vale Aquí tienes Oh Una caña Qué guay Hostia Este cabrón Está cheto Hay que Hay que Con un Machamp En serio Vale Este no me da nada Ese hemos combatido Eh Pues vamos a probar Con la caña No pican No pican Verdad A ver Espérate Creo que la he cagado Yo Se escapó Mierda No ha estado Tento Puede pasar Joder Tío Qué chungo No No pican Ahora no pican Hombre Qué justito Vamos a ver Si pican Venga A ver Voy a desactivar El modo El modo rápido A ver si ahora No pican Tío Es que nada No pican Ha picado algo Perfecto A ver qué ha picado Va Un Poliwag De nivel 24 Ojo Porque lo tenemos 24 Y me vendría bien A ver A Pepe Lo tenemos al 18 Se llamaría Peppa Pero bueno Da igual O sea Lo tenemos al 18 Lo tenemos un poquito Por ahí Yo creo Profesor Oak Qué cojones Ah El crema de Iberia Es salísimo Para la salud Me entiendo el día En el que decidí jubilarme En esta región Anda Está recorriendo a la región Para completar la Pokédex Eso me suena Entonces conocerás Al profesor Félix Hicimos una colaboración Hace décadas Para estudiar el comportamiento De los Tauros Un profesor De lo más brillante Si lo vuelves a ver Saludaré mi parte Vale Y tú eres Tanto tenemos muy buenas playas Pero el ritmo de vida Supongo que estés a la madre Eso Qué cojones Yo qué sé Por decir algo Así que bueno Vamos a dejarlo en este punto Chicos Porque Hostia 52 minutos Se me ha pasado hoy El capítulo Madre mía Así que tal Espero que os haya volado Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Adiós